¿Qué es lo que se ha llevado en Jijón? ¿Qué es lo que se ha llevado en Jijón? El país desde hace un tiempo se está detectando muchas situaciones de discriminación por origen racial o étnico. Yo en lugar motivo desde 2010 empezó el trabajo de una red de organizaciones trabajar con detectar la discriminación por origen racial o étnico. En 2011 cuando ACCEM incorpora esta red de organizaciones sociales en carácter estatal que están trabajando dentro de toda España, empezó ACCEM a partir de mayo de 2011 con este proyecto. Forma parte de esta red de centros de asistencia a violencia y discriminación por origen racial y principales funciones del consejo es prestar asistencia a víctimas de discriminación a la hora de tramitar las reclamaciones. Desde hace tiempo todo tipo de discriminación que le detectamos no teníamos respuesta para dar ni información para ofrecer para los usuarios que acude a la entidad. Como bien dicho, como anteriormente mencioné que trabajamos inicialmente con refugiados pero desde hace mucho tiempo ya estamos trabajando con toda la población inmigrante. Entre ellos tenemos un servicio de atención con colaboración del Ayuntamiento de Gijón en la Oficina de Atención al Inmigrante donde cada día nos encontramos en situaciones de discriminación por diferentes motivos. Iré mencionando, si me da tiempo, si me da tiempo, uno a uno. Entonces, pues voy a decir un poco la labor que se hace dentro de estos organismos sociales. Primero voy a mencionar los organismos, pues está Plutroja Española, Fundación CEPAEN, Fundación Secretaria del Gitano también, Movimiento contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz y Red Acoge y UGT, Unión Románica. UGT desde el 2011 cuando deja de formar parte en la red, ahí cuando incorpora AXEM con la red. A partir de maio de 2011. Con un método de trabajo de la red, pues primero lo más fundamental es detectar, investigar a personas que creen haber sido discriminadas. Lo digo porque creen haber sido discriminación. Porque la discriminación hoy en día, como por la situación que estamos, pues muchas veces se confunde. Los principales, simplemente una persona si no llega a acceder a algún recurso, lo puede confundir porque había sido discriminado. Entonces, uno de los papeles importantes es informarlos en situación un poco. Porque si se confunde también, a veces por el hecho de que eres el inmigrante, por eso no había accedido a este recurso o no lo habían, o no ha obtenido posibilidad de participar en estos recursos, formar parte, ser beneficiario de algún tipo de ayuda. Entonces, la labor que hacemos inicialmente, pues informar a los propios inmigrantes para saberlo. Pero también, en un mismo momento, investigamos si realmente hubo intención o hubo por atrás una discriminación. Una vez que sabemos, una vez que investigamos de que eso, pues entonces, informamos tanto las dos partes, entre ellos también registramos como una incidencia discriminatoria en el caso si lo hubo. También apoyar, asesorar a personas que creen haber sido discriminada, informar a las personas susceptibles para ver si la discriminación sobre los derechos y deberes de los medios existentes para hacer los derechos. Entonces, sobre los deberes y derechos, pues hasta hace poco, como comenté, no se podía ni siquiera hacer una reclamación por haber sentido discriminado por algún organismo público o privado. Entonces, desde que formó el Consejo, esto dio derecho a las organizaciones no urbanamentales, como hacen o el resto de las asociaciones, organismos que trabajan con la red, hacer denuncias, en el caso si detecta o hacer reclamaciones en nombre de situaciones, de discriminatorios detectados, tanto por la organización como por los usuarios que acuden a la organización. Lo digo por la organización porque en muchas ocasiones cuando acudan, acompañas, haces el acompañamiento con una persona inmigrante a un recurso, en mayoría de las situaciones los inmigrantes que acompañamos no comprenden el idioma, entonces ni siquiera se sienten discriminados. Y tienen tan asimilado muchas veces que lo ven tan normal, no poder acceder cuando realmente atrás de esto, pues por ejemplo un comentario sencillo, pues hay muchos españoles en el paro, pues como tú hay muchos, y otros muchos más que puede ir mencionando, de comentarios que puedes oír cuando tú acompañas a apuntarse a un recurso, o simplemente hacer una demanda de algo, algún recurso existente en la localidad o en el viajano. También desarrolla acciones de información, formación y sensibilización social encaminada a evitar posibles situaciones de discriminación. Desde que empezamos con el proyecto, somos recién empezados, la verdad, aunque solo llevamos tres años más o menos, casos discriminatorios, como decían compañeros anteriormente, cuando preguntas a alguien que si has sufrido algún racismo o habías sufrido discriminación, en algún momento te van a decir no, o si lo preguntas si hay racismo, pues la gente dice que no, pero si tú trabajas diariamente lo ves, y si tú eres inmigrante, lo sientes también. Entonces, como bien sabéis, mi nombre es Belch, yo soy de origen armenio, llevo aquí 22 años más o menos, toda la vida vine en Gijón, y casi la mitad de este tiempo estoy trabajando en una organización donde mi día a día es hacer la mediación, soy mediador social, hacer la mediación para el acceso a los recursos, informar y formar a los usuarios que los atendemos. Entonces, entre ellos, lo que comentaba antes, la acción y su información, pues desde que empezó el red de trabajar, pues una de las líneas de trabajo, pues conocimiento del servicio, para que la persona que se siente discriminado acude a nuestro servicio para que sepa de los derechos que puede tener, y también, por ejemplo, el año pasado habíamos tenido formaciones de servicios sociales de Luarca, por ejemplo, y la verdad fue muy interesante, muy exitoso, por el hecho de que los participantes eran fuerzas de seguridad. La verdad era 17 participantes, 8 de ellos, entre Guardia Civil, Policía Nacional y Local, participantes en esta formación. Y hubo mucha intervención por las dos partes, como me imagino después era con ustedes, era sacar, quiero decir, participar ellos y colaboración de ellos. Nos parecía súper interesante, sentimos muy satisfechos, porque uno de los pilares de todo es trabajar también con los organismos públicos para que llegamos tanto al inmigrante como a la ciudadanía para evitar futuros rechazos o futuras discriminaciones con la convivencia que tenemos. Este proyecto tenemos con la red, aparte de esto, tenemos el proyecto del Fondo Europeo para la Integración. El Fondo Europeo para la Integración tiene este proyecto también de discriminación por el hecho de hace tiempo, como mencionó Hans, en Europa se están detectando muchas situaciones cada vez más complicadas por la crisis, por todo lo que estamos oyendo cada día, en Francia especialmente, y en otras países Alemania, aunque no nos llega mucho, situaciones, pues cada vez hay mucho más rechazo hacia la inmigrante y cuando tenemos muchos recursos, pues no pasa nada, pero cuando nos empieza a escasear, empezamos a tener menos recursos, menos ingresos, menos trabajo, menos esto, pues está peligrando nuestro nivel de vida y nuestros puestos de trabajo, o tenemos mucha más dificultad en el acceso a puestos de trabajo pensando que esto puede ser por causa de tener la inmigración. Por causa de la inmigración también tuvimos 10 años, por lo menos, de una economía envidiable hace poco tiempo y nadie dijo gracias a la inmigración que se construyó tanto y nadie se mencionó en su momento, nadie se dijo cuando Seguridad Social tenía un dinero ya garantizado a 50 años los pensiones y en dos años no encontramos los pensiones. Hay muchas más cosas que seguiré contando, ya como comentaba antes, 22 años y cuando yo llegué hasta ahora no oigo nada más de corrupción, de corrupción, yo no sé si es más difícil, más peligroso tener más inmigrantes trabajando, cotizando Seguridad Social o todo lo que estamos oyendo diariamente. En todas formas, no quiero largarlo más, lo tenía apuntado muchísimo, quería mencionar también, porque la discriminación, pues hay muchos tipos de discriminación, me gustaría explicaros mucho más para que entendáis un poco a qué referimos cuando decimos discriminación, voy a decirlo un poco. simplemente cuando se dice discriminación es cuando se hace una selección excluyendo a otras personas o dar un trato de inferioridad a una persona o colectivo por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Hay muchos más, por edad, puede ser, por sexo, por raza, bueno ya lo mencioné, y también las discriminaciones pueden ser de forma directa o puede ser indirecta o puede ser acoso discriminatorio y puede ser por orden, pues hay muchísimos, si queréis saber alguno de ellos, algún ejemplo, pues te puede decirlo para ir sabiendo a qué refiero cuando digo discriminación directa o indirecta o se puede ser una discriminación individual o grupal, pues es un poco amplio explicarlo para eso porque necesitaríamos dos horas solamente explicando los conceptos y cómo sería el trabajo día a día con estas situaciones. Lo que sí nos gustaría aprovechar esta mesa y vuestra asistencia, pues que sepáis que hay este servicio y ACCEM está trabajando junto a otras organizaciones en estos dos proyectos y el objetivo es informar, desarrollar, sensibilizar, investigar, todo esto es lo que queremos hacer y hacer ver, porque muchas veces dicen no lo hay. Entonces, sí, queremos hacerlo ver y queremos que conste que si lo hay, ojalá que no tuviera y no tenemos que demostrar nada, pero si lo hubiera, por lo menos, hacerlo ver a la sociedad, no voy a decir a otros, a la sociedad simplemente para que reaccione, para que piense, para que vea el porqué de las cosas y si realmente podemos solucionar algo o podemos trabajar conjuntamente con la sociedad para que no vuelva, que no va a incremento, porque la situación, como veis, cada vez estamos menos tolerantes, cada vez más, me gustó lo que decía antes, si somos racistas o somos, pues me gustó, sí, cuando todo el mundo esto, hasta incluso los animales, tuve muchos apuntes de toda intervención, pues por eso animaría a todo el mundo, pues por lo menos si supiera unas situaciones como esta, dirija a las entidades que trabajan para hacerlo ver. Muchas gracias y seguimos en el debate. Gracias. 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 Gracias.